Bien, les decía antes de la pausa que en Nicaragua y en Managua particularmente, en Nicaragua en diferentes puntos específicos que ya tienen muy bien definidos, y en Managua hay una vigilancia salvaje, salvaje porque la alcaldía de la dictadura en Managua, cuyo rostro más representativo no es la tal Reina Rueda, sino Fidel Moreno, que es un paramilitar, un matón, en los últimos años, de acuerdo a un trabajo de investigación, y quiero felicitar a Despacho 505 por ese trabajo, a José Denis Cruz y a todo el equipo, a Lester Juárez, a Edith, a Pineda, que han hecho un trabajo muy pero muy bueno informándonos sobre cómo nos están vigilando allá en Nicaragua. La alcaldía ha aumentado considerablemente el número de cámaras que hay en la capital, son cámaras de videovigilancia, y esto con el argumento de mejorar el monitoreo de la red vial, todos sabemos que no se trata de eso, todos sabemos que las cámaras no están ahí para que haya mejor circulación, para que no haya tanto tráfico, para que no haya embotellamiento, y si hay embotellamiento es que vayan los guardias sandalistas a despejar ese embotellamiento y que la gente fluya en el tránsito más rápido. No es para eso. Sería muy inocente creerse tal cosa, ¿no? Y además de esto, dicen que el objetivo es fortalecer la red vial y la seguridad ciudadana, o decir, para luchar en contra de la delincuencia. Los delincuentes son los que están con uniforme, los delincuentes son los que están persiguiendo, casualmente los nicaragüenses. En junio del 2023, la reina Rueda adjudicó un contrato, escuche bien, de 4,4 millones de dólares a una empresa llamada Vigo Tecnología e Ingeniería S.A. para la compra, escuche bien, de 600 cámaras que fueron instaladas en Managua. La adjudicación está vinculada a un desconocido ingeniero nicaragüense, es más, fotos de él no existen, cuyos hilos conducen supuestamente a una transnacional tecnológica radicada en Singapur. Se llama Vigo Tecnología e Ingeniería S.A. Y el representante es Edgar Danilo Avendaño Ríos, que fue egresado de la Universidad de Ingeniería Uni en el 2016 y quien, según se asegura en el perfil de LinkedIn, está vinculado a Vigo, la transnacional asiática en Singapur, con presencia, esta transnacional, en 30 países del mundo, entre ellos México, Colombia, Brasil y Argentina. Esta empresa asiática, según la investigación de Despacho 505, se presenta como una compañía líder en investigación en algoritmos que cubren, escuchen bien esto, pónganme a pantalla, gracias, las cámaras que están instaladas en Managua, que han mandado a ponerlas para vigilarnos, tienen la capacidad de reconocer imágenes, detección de rostros, es decir, ponen el rostro de Luis Galeano, lo escanean y la cámara que puede captar mi rostro le manda una alerta a gente que está, dice la investigación de Despacho 505, en Telcor, que son agentes de la seguridad del Estado, que están vigilando a objetivos específicos, no es a todo el mundo, claro que están pendientes de todas las calles y cualquier movimiento extraño, pero hay elementos específicos que tienen nombre y apellido a los que le están siguiendo paso a paso, dice, reconoce imágenes, detecta rostros, la ubicación y el seguimiento de puntos claves y hasta los gestos, la segmentación de retratos y el análisis multidimensional del video, una capacidad que según los expertos a los que entrevistaron los colegas de Despacho 505, tienen una capacidad que los expertos consideran que podría ser tomado por cualquier gobierno como una herramienta clave para controlar a la disidencia. La empresa asiática se presenta como una líder en investigaciones, ¿verdad?, en temas relacionados con las comunicaciones. En Managua, la compañía de Avendaño, Barrios, aquí viene la parte en la que uno dice, esta es una fachada, nada más, y este hombre que aparece como el representante no es otra cosa más que un fantasma que pone su nombre pero que no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de función ni autoridad en esta empresa. En Managua, esta compañía no tiene oficinas, aunque cuenta, dice la presentación que hicieron ellos para la licitación en la alcaldía de Managua, cuenta, doña Díquel, con una plantilla que está entre 6 y 30 personas que trabajan en el campo de la construcción, servicios informáticos, instalación de software, de acuerdo a la ficha de proveedor disponible en el sistema electrónico de compras públicas Nicaragua Compra. La dirección de esta empresa en Managua, supuestamente es el módulo G28 localizado en Ciudad Sandino, en Managua, de la empresa telefónica Claro, una cuadra y 20 varas al oeste, una cuadra arriba y 20 varas al oeste en la zona número 1 del municipio. Perdón, perdón, de nuevo, está ubicada la empresa de donde está Claro, una cuadra al sur y 20 varas al oeste en la zona número 2 del municipio de Ciudad Sandino, pero la gente de despacho 505 se fue a esa dirección a ver si la encontraban y Nel Pastel no existe, no hay ninguna evidencia dice el reportaje de que haya existido alguna empresa de ese tipo en el lugar y que cuente con un número de registro único contribuyente cosa que le piden a todas las empresas de Nicaragua para poder funcionar. Despacho 505 se puso en contacto con Avendán lo llamaron en la primera lo llamaron tres veces entre septiembre y noviembre del año pasado en la primera llamada lógicamente que lo sorprende dice estamos dándole seguimiento al contrato de 4,4 millones por las cámaras que usted le vendió a la alcaldía estoy ocupado en este momento no puedo hablar de eso le voy a volver la llamada no la devolvió la segunda ocasión respondió el teléfono y se quedó escuchando la consulta que le hacía el periodista de despacho 505 y después cortó o sea lo dejó hablar mire que estoy hablando estoy llamándole a usted para hablar de la empresa esta empresa que se llama Vigo Tecnología y la empresa de Singapur que usted es la transnacional usted es la sucursal en Nicaragua dejó que les plantearan todo y cortó la llamada la siguiente llamada respondió y dijo que el teléfono no correspondía a la persona a la que estaban llamando es decir se negó a hablar no quiso hablar en el resumen de la adjudicación de la alcaldía a esta empresa señala que los beneficiarios finales del proyecto no dejan daño sino Bing Li y Chu Li son dos chinos ay mamita entonces uno dice esperate entonces la empresa de quien es quien está detrás de la empresa a ver por eso añadí por eso estamos construyendo el muñeco armando el muñeco para que ustedes vayan viendo por donde va el tema del espionaje el tema del espionaje en Managua los beneficiarios finales son Bing Li y Chu Li son cuyas oficinas se encuentran en residencial supuestamente en residencial el cortijo en el kilómetro 13 de la carretera de Masaya a Managua también de Managua a Masaya o de Masaya a Managua es lo mismo que no se preocupe no se pierde nadie en esos 28 kilómetros si usted va de Managua a Masaya está a la derecha si viene de Masaya para Managua está a la izquierda que es kilómetro 13 este es el cortijo uno de los lugares más bonitos y exclusivos que hay en esa zona despacho 505 se fue a buscar al cortijo a Bing Li y Chu Li Son ¿verdad? negativo punto com no hay nada dice una visita de este medio a la dirección registrada ante la DGI como grandes contribuyentes demostró que no existen oficinas ahí sino que opera como una residencia más del complejo del que se desconocen los ocupantes reales según un recorrido y consultas hechas a guardias de seguridad en la zona es decir todo es fachada lo que está en en Ciudad Sandino lo que está en el cortijo todo es fachada como el país que es una gran fachada como lo tituló el periodista mexicano Otoniel Martínez también despacho 505 llamó a la embajada de China en Managua y al consulado general de Singapur en la ciudad de México para consultar sobre las inversiones de los Li es decir de Bing Li y Chu Lin en Managua o en Nicaragua pero no respondieron a la solicitud de información es la falta de información pública casualmente la que le impide a despacho 505 conocer los detalles del proceso de licitación ni cuántas empresas compitieron en el caso de este proyecto pudieron haber competido 100 pero a Bendaño es el hombre que eligieron para que sea la mascarada la fachada de este caso de de negocio porque son 4,4 millones que no se los van a dar a cualquier piche ¿te creen que esos 4,4 millones se los van a dar a un cualquiera? no a alguien de confianza de Fidel Moreno sin duda alguna esa opacidad es decir la falta de información es la que no te puede dar entrada ni al registro mercantil a la alcaldía a la procuraduría por todas esas partes está cerrado la información entonces uno ve como este accionar delictivo en dos direcciones tiene un enorme impacto en la población uno la vigilancia es extrema cámaras especializadas 600 cámaras pero ya habían casi 200 instaladas son casi 800 cámaras las que hay en Managua en un radio de 10 kilómetros cerca de las universidades particularmente dice el reportaje en donde se dio la interrupción cívica de los estudiantes de los muchachos y por tanto tienen controlado absolutamente la situación ese es por un lado y por el otro lado es la corrupción 4,4 millones un proceso de licitación oscuro no existe información sobre ello y el ganador este señor Avendaño es sin duda alguna un testaferro alguien que presta su nombre y que es de confianza de Fidel Moreno dice el reporte de despacho 505 la instalación de cámaras de vigilancia se desarrolló en Managua en solo 120 días instalaron las 600 cámaras en solo 120 días fue financiado con fondos propios de la alcaldía según la resolución administrativa de adjudicación número 162 correspondiente a la licitación pública número 153 pleca 2023 que es secreta solo se conocen los números no hay información detallada de acuerdo con los documentos oficiales la empresa seleccionada debía brindar cobertura al monitoreo y control de las instalaciones intersecciones semafóricas interconectadas por medio del sistema de videovigilancia CCTV una tecnología de circuito cerrado de televisión que ha sido usado para espiar y controlar a las personas en otras ciudades del mundo según organismos de derechos humanos estamos entonces ante una situación de vigilancia absoluta y de nuevo no es con todo el mundo de puntos específicos en un radio de 10 kilómetros en este reporte de despacho 505 entrevistaron a Douglas Fara experto en temas de seguridad y en temas de lavado y de corrupción y decía que le parece a él que con esta compra de las cámaras el sistema de seguridad interna de Nicaragua y de los organismos de inteligencia y de espionaje está cada vez más fino y que Nicaragua se pone al frente de acciones de persecución clandestina ¿verdad? en contra de opositores o gente que está incómoda con la dictadura pero me dice Fran Palacio Luis desde hace tiempo se sabe que en Nicaragua la corrupción es galopante y rimbombante por los servicios de la dictadura sí pero el hecho de que sea algo real no quiere decir que vamos a verlo como normal tenemos que denunciarlo todo el tiempo y esto como decía tiene dos vertientes la vertiente de espionaje ¿verdad? que tiene que ver con la paranoia de la dictadura y la vertiente de la corrupción que es una contratación de un personaje que no es un cualquiera tiene que ser alguien de confianza por 4,4 millones de dólares en un proceso nada transparente liderado por Fidel Moreno que es un paramilitar sancionado por los Estados Unidos y por la Unión Europea un matón que ordenó el vamos con todo después de que Rosario murió así lo dijo y por tanto uno dice las cosas no están no están nada no están nada sencillas y con más razón la gente tiene miedo de Nicaragua así que yo felicito a la gente de Despacho 505 porque la documentación está ahí pueden ver el reportaje en Despacho 505 leerlo ver las pruebas que tienen sobre la la contratación los nombres las infografías que están muy buenas así que saludo a José Denis Cruz a Edith Pineda a Lester Juárez y a todos los colegas periodistas que trabajaron en esta en esta nota que está muy pero muy buena añadir que me iba a decir algo sobre esto sobre este extraordinario trabajo bueno vamos a ver que vamos a ver que nos recomiendan vamos a ver que nos recomiendan me parece que es importante que le digamos a la gente de qué manera puede protegerse por lo menos en lo mínimo de esta situación aquí hay también elementos relacionados con cómo se está asesorando la dictadura por China porque esto se acaba de conocer gracias a 505 a Despacho 505 pero esto es algo que viene caminando desde hace unos meses atrás y con China se restablecieron las relaciones en el 2022 2021 diciembre de 2021 entonces viene se acaban de cumplir los años en el 23 entonces es interesante y qué bueno que los muchachos de Despacho 505 nos han puesto a la vista este trabajo que está muy bien elaborado y por eso les saludamos y por eso decidimos también mencionarlo en esta edición del saborcito de estar informados en esta edición en esta edición en esta edición en esta edición